Es momento de una buena risa con el chiste del querendón, aquí en El Patrón. Chistes de borrachitos, chistes de borrachitos. Señora, señora, traemos a su esposo del bar bien borracho. Anda borracho el juez, anda borracho el juez. Traemos a su esposo bien borracho. Se caía a cada reto. Se caía cada vez que lo levantábamos. Ay, no jodan, y su silla de ruedas, ¿qué pasó? Ay, no jodan, y su silla de ruedas, ¿qué pasó?